My Towers una vez más arremite contra el cantante Brian Myers por unas líneas de letras en donde según el intérprete de Diosa, Myers lo copió. Pues resulta que tras el lanzamiento del nuevo tema titulado Relax, My Towers realizó un live en donde expone al intérprete de Ganga tras usar unas líneas de letras en donde dice, quemamos la Z y la L y cabrón no es Zion y Leno. Dicha Barra y el cantante la había usado en una de sus canciones anteriores. My Towers también mencionó que usan sus propias líneas de letras para tirarle a él mismo. Brian Myers además de usar las líneas de letras de My también le tira algunas indirectas al momento de decir que desde el 2017 haciendo Easy Money, es decir, dinero fácil, el cual fue el título del álbum de My Towers Easy Money Baby. Por lo que el intérprete de Ganga le respondió a My Towers algo medio de unas historias en donde le dice, lo que pasa es que ustedes escucharon mis refes por ahí en los estudios y tiran las barras. Como yo me tardé para sacarla porque estuve reorganizando mi carrera este año que pasó. Me tardé en sacar el álbum y tiraron los temas primero que yo, pero la gente sabe que es lo que no es de ahora que lo hace. Y tranquilo que ahora ya tengo mi estudio propio, mío, no de mi compañía, digo, es de mi compañía. Relax, no es tiraera, eso era un track que tenía ahí en el disco que le añadí pal de barras, fue lo que respondió el cantante. Así que la polémica se centra en que ambos artistas están reclamando esas líneas de letras. Si quieres aparecer en el próximo video déjame saberlo en los comentarios con un saludito. Así que bueno que piensen ustedes sobre esto, recuerden que pueden opinar al final del video y suscribirse a este canal.